Gastronomía Porque corazón lleno, turista que vuelve Y es que la gastronomía de Tocaima enamora O dígame, si una rica gallina asada al carbón no le va a levantar el apetito Ese plato típico, ganador de concursos gastronómicos en el departamento Es un manjar que solamente puede ser deleitado en este hermoso pueblo Porque aquí entre nos, tienen una receta secreta Que ha pasado de generación en generación Y son secretos que solamente conocen sus cocineros y cocineras Esta es la tierra mejor Gracias